Costa Rica y la Corte han cosechado una sólida y cercana relación de más de cuatro décadas, donde el país ha tenido el inmenso honor de ser su sede y por ello convertirse en un testigo privilegiado y en primera fila de su impacto en la región hacia la consecución de los ideales democráticos. En el caso particular de Costa Rica, desde el convenio para la sede, la Corte ha suscrito el 10 de septiembre de 1981 hasta los más recientes desarrollos jurisprudenciales por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dan cuenta del superlativo valor de sus sentencias y demás decisiones. El cuadernillo número 41, además de ejemplificar la incidencia de la Corte, evidencia en el absoluto respeto, buena fe y auténtico compromiso del Estado costarricense con cada una de las competencias y facultades del Tribunal, procurando además sistematizar los elementos de forma y fondo más relevantes que han sido abordados en los casos nacionales, además de su efecto transformador. Es un honor presentarles el cuadernillo número 41 de jurisprudencia de la Corte Interamericana relativa a los casos de Costa Rica, que procura difundir la jurisprudencia más relevante emitida por el tribunal en cuanto a nuestro país, tanto en materia de casos contenciosos como opiniones consultivas. Para el Tribunal Supremo de Elecciones, al que represento en mi calidad de subpresidenta, la jurisprudencia que establece el Tribunal Internacional Americano, como en este caso, es de la mayor importancia porque todos los órganos del Estado costarricense, pero muy en especial los tribunales costarricenses, ya sea del Poder Judicial o del Tribunal Supremo de Elecciones, pues debemos actuar de manera convencional, es decir, cumpliendo el ordenamiento jurídico y teniendo claro que la normativa internacional es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Este es un instrumento que me parece sumamente útil, porque quienes laboramos en esta materia, vamos a tener con mucha facilidad acceso a jurisprudencia de primera línea de cuáles son los pronunciamientos que en los diferentes temas la Corte Interamericana sea pronunciado en el caso específico nuestro. Y creo que la gran importancia que tiene de poder tener esta consulta de la jurisprudencia es prevenir y cumplir cuáles son los fallos y las recomendaciones que nos ha dado este importante tribunal a efectos de que no volvamos a repetir o poder avanzar en un tema tan importante como son los derechos humanos. Yo creo que lo que se ha presentado el día de hoy es un ejemplo, como decía anteriormente, de un buen cumplimiento por parte de un Estado de las sentencias de la Corte Interamericana y a su vez como es tan contribuido a fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y la efectiva protección de los derechos humanos. Gracias por ver el video.